Hola, somos MediInteractivo y hoy te traemos el primer video del módulo de gastrointestinal, Trastornos intestinales funcionales. Se caracterizan por síntomas y signos de dolor abdominal, distensión, hinchazón y o alteración de los hábitos intestinales. Se distinguen basándose en cronicidad, donde los síntomas llevan una evolución mayor a seis meses, actividad actual, con síntomas presentes los últimos tres meses, frecuencia, presentes con una media de a lo menos un día por semana y ausencia de hallazgos que orienten organicidad. El síndrome de intestino irritable requiere la presencia predominante de dolor abdominal recurrente con dos de las siguientes características, síntomas relacionados con la defecación, síntomas asociados a un cambio en la frecuencia o a un cambio en la forma de las heces. A su vez, existen tres subtipos de acuerdo con la escala de Bristol. Con estreñimiento, cuando más de la cuarta parte de las deposiciones son Bristol 1 o 2 y menos de una cuarta parte 6 o 7. Con diarrea, cuando más de la cuarta parte corresponde a Bristol 6 o 7 y menos de la cuarta parte a 1 o 2. Y con hábitos intestinal mixto, cuando más de una cuarta parte corresponde a Bristol 6 o 7 y más de otra cuarta parte a 1 o 2. El estreñimiento funcional, a su vez, implica una defecación dificultosa, infrecuente o incompleta. Puede acompañarse de dolor e hinchazón abdominal, pero no son de predominantes. Además de las características generales de los trastornos funcionales, debe presentar dos o más de los siguientes en al menos el 25% de las deposiciones. Esfuerzo excesivo, S tipo Bristol 1 o 2, sensación de evacuación incompleta o de obstrucción o bloqueo anorrectal, realización de maniobras manuales para facilitar la defecación y menos de tres deposiciones completas a la semana. Finalmente, la presencia de heces líquidas es rara y no se cumple el criterio de síndrome de intestino irritable. En la diarrea funcional, ocurre una emisión recurrente de heces acuosas. Pudiese existir dolor abdominal o hinchazón sin ser predominantes. En los criterios se describe como la presencia de heces sueltas o acuosas en más del 25% de las deposiciones. Por último, la hinchazón de distensión abdominal funcional suele presentar plenitud abdominal recurrente o sensación de gas atrapado y o aumento de la circunferencia abdominal. Pudiese presentar dolor abdominal leve o pequeños cambios de hábito. Aparte de las características generales, debe incluir los siguientes aspectos. Hinchazón y o distensión abdominal recurrente al menos un día a la semana predominando sobre otros síntomas y ausencia de criterios diagnósticos de otros trastornos funcionales. Es importante mencionar que los trastornos intestinales funcionales son diagnósticos de exclusión. Ergo, deben descartarse causas orgánicas en una primera evaluación. Bueno, con esto terminamos esta breve cápsula sobre trastornos funcionales intestinales. Muchas gracias por seguirnos y no olvides revisar los posts que subimos cada semana.